bueno pues aquí lo encontramos ya en un nuevo vídeo aquí siguiendo el procedimiento de los nuevados a la boca le salen bien redonditos los nuevados qué ricos miran eso ahí amarillito y nosotros este jose rebuscándose con el teclado como tipo reggaetón no es que yo yo la comprendo eran los nervios no es que la pia porque no está aquí pero que no estamos hablando así me pelizca duro para que el día que no está aquí ay 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 soca duro y mordiéndome la oreja no la oreja no yo no sé no es broma es broma es broma es que ella es un buen hombre ella es un buen hombre no trabaja casi comprometido ya no trabajo ah pues no trabaja usted no no trabajo lo que anda haciendo andamos no es bien bien ¿cómo así? pues no es bien ¿qué es decir? no es que usted él descansa en la mañana a mediodía no hace nadie en la tarde otro descanso ajá iba a trabajar el lunes pero amaneció de goma y iba a trabajar el martes pero estoy yo descansando sí acabó el lunes así terminó la semana ¿sabías que el almidón lo hacían de la yuca? ah sí el que? el almidón ¿qué es eso? es este ¿qué es? el común es que este es un pegamento se llama almidón pero no es resistor no almidón él se llama almidón ¿pero es pega? sí es pega pero es almidón es un pegamento ¿qué sirve para pegar madera o qué? para pegar papel sí porque pega hay de diferentes maneras porque la pega loca no sí sirve nosotros nos enseñaron que de la yuca se sacaba el almidón y nos enseñaron a hacer las piñatas por el almidón pegábamos el papel de las piñatas porque esa pega loca le dicen loca va porque pega cualquier cosa ¿pero se sacará de la propia yuca o de la leche? sí, se cuela la yuca se cuela la leche que ella despide o se cuela y no te dará todo pues conmose pega nosotros la labra no podía echar yogurt vayan así le hace uno miren los a mí me amortiguó algo estas dos mechitas que tengo aquí a yo también bueno Olga, al fin logró hacer uno es que hija, le quiero enseñar a Olga que no haga eso Olga, allá a la par de su mamá mira, la lleva en la punta de los dedos y lo único que vas a hacer es dejarla caer así vaya Olga no la tiren así no, Olga, la quiero allá a la par de su mamá para que ella le enseñe bien cómo se hace no, José, le vamos a descubrir una cera no, la haga tirada, póngala y fíjate cómo le echó la nueva ah, eso le echó al revés, José se dobló de vuelta al revés, quiero ver cómo quedó no, 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 no está me estirando sí la va estirando la nueva vaya, voy no hace falta llegar a la ahorita Laura, ¿qué hora? ay, Laurita ay, como le lleva a la Olga, miren a sentido contrario, ven, ven ahí está pero la Olga, ¿por qué le dio 20 tutoriales antes de pasarla? ah, las tutoriales de la nave fíjate, eso es lo que le dio ay, pero, ay, miren y bien, bien, le creo a la niña Mirna porque no se fijaron que cómo se pegaban rapidito y donde lo, donde lo destrabó sí se estiró sí la fosa ahí está ajá es que está pegajoso dice que, dice que pero pongo a pegar las tripas a ella le enseñaron, vos, José yo no voy a comer dice que a ella le enseñaron que de ahí se hace el almidón eche otro que no lo vive a la alambre ¿por qué le enrolló? no no ella le hace así porque le cago un bravo también ¿o qué es para hacerlo? como el de José le quedó no, pero yo hice uno solo ¿y? Laurita, haga otro para ver porque yo estaba practicando allá con José ay, madre no se puede ay, me estoy lanzando alambre alambre metí los de los alambres es que se alambró es que así, mira, Olga y a ver, hasta que más sí, lo metí a la de esa chula al aceite ya llevamos todos los que los quemamos miren cómo se pega esa cosa y yo diciendo que iba a tirar otro ya la sigue ya no tiro otro fíjense cómo hace la es que vaya, solo lo echan aquí así, así, así así un poquito voy a repetir el tutorial no, repítelo el tutorial que si está aguadito no se doblan no, pero la verdad no se puede hacer y entre más miren, les voy a decir y por qué por qué no le decimos a la a la mía Mirna que eche una a ella yo le eche una vamos a ver para ver cómo no se dieron cuenta la Mirna está acostumbrada ya me dirán ajá, allí se echa Laurita no, pero es que esto es de los dos Laurita sí allí se echa pero ese está súper aguadito sí pero Mirna yo ya he comprado y venden las chiboletas es porque son con masa le explico a mi hermana como diez veces es como le explico que si uno puede hacer masa ahí oye, esto es lo que digo las dos para que como que ustedes te cortean a masa normal a machista más pero ahí los hacen trampas porque no es pura yuca no, ya no es pura yuca ya no es pura yuca ya no es la propia esencia no son originales y ya vieron ya se hizo la salsita digamos la miel ya solo falta que cocinemos esto yo lo digo y que cosamos uno ya de café sí ajá, el café no, eso sí ¿qué pasó Laura? ¿se rindió? me quedaron en palo seco todos dicen pero el último que eché así lo voy a echar y que caiga aplastado y eso Laura, ¿por qué? no eran en cacerola ¿qué dijo Laura? ¿qué dijo Laura? ¿no era de nacente con nada? ahora tambien con un le dice la brita le dice a la burga conmigo con este cereal y que no los haga reír y vamos caminando le sale un gato y la uña a ella y empiezan a reír y pero que rabia tenia ese gato ay pero ese gato como que es un gato de monte era? gato virriondo ah gato virriondo era entonces? un gato de esos hacía huervidas se le echa pero cuando hay huervidas a veces cuesta que her hay que echarle manteca al gato no es que uno cuando ya esta hirviendo el agua ya ha corrido bastante ya el gato seco que hay que dar por el falso pero cual falso mucha? camina celeste con flores si camina celeste con flores o sea que ese gato de camina celeste que es de apellido flores gato no es demasiado no es demasiado no digo nuégados con trenza porque todo anda hasta la mia Mirno nuégados con colochos parados como si vos bien raro porque nuégados con colochos parados ay de eso popo nuégados con sombrero no la verdad es que hemos pasado un rato muy bonito no ajá no es algo peludo yo me lo quito vos no 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 crees muchacha que hayamos pasado un rato muy bonito aquí si lo hemos reído lo hemos reído demasiado y gracias Holga gracias holga hemos pasado un super rato la verdad y es muy rico es muy rico compartir ahí con los amigos y que vean el procedimiento de las cosas desde el inicio hasta el final gracias Holga y Noemí por haberlos invitado a su casa pues creo que la holga fue la de la invitación ahora si si algún pero la yuca la compró la noe si si algún amigo se le ha antojado pues a probar los nuégados que se hacen aquí que se vengan ya está invitado y lo tenía que decir holga que venga para que aquí pues los vamos a probar los nuégados ajá nuégados en Coyol Ron ajá ay no pues ya pues muchachos ya tranquilos, ya lejan el relajo ya ya estamos tranquilos tracking ajá hasta yo logre uno hasta yo logre un nuégado ¿Por qué estamos con las pasadas? Porque vienen de aquí del Número con cachucha Bueno pues entonces Entonces los vamos a ir despidiendo Gracias en los videos Bendiciones y nos vemos hasta el próximo ¡Al próximo!